Fonti, Rocío, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen día para todos. Sí, efectivamente, y esto ocurrió hace algunos minutos. Ustedes observarán de fondo que está la presencia de la policía, que básicamente está llegando en estos momentos. Ustedes observarán la maniobra que está realizando. Amenaza de bomba aquí en los tribunales federales. Y atención, porque ya han evacuado a todo el personal, a todos los trabajadores judiciales que están aquí en este lugar, bueno, se han retirado, tanto por esta entrada aquí por calle Oroño, como sí también la entrada por calle Alvear. En estos momentos, obviamente, aquellos que están en el cuidado del predio en sí, del inmueble en sí, están realizando las tareas clásicas que puede ser observar y tratar de, obviamente, si esta amenaza no se traduce en nada concreto. Prefectura, en estos momentos a cargo, y personal de seguridad, realizando las tareas que se hacen, lamentablemente, en estos casos, en las múltiples oportunidades que ocurren, las amenazas de bomba en la ciudad de Rosario. Pero aquí, que no es la primera vez, ya hemos estado, Fonti y Rocío, en otras oportunidades, en estos tribunales federales, con este tipo de amenazas. Reiteramos, ya se evacuó el personal, a la gente, por ahora, toda actividad, toda sesión, todo hecho, estaba planificado, como así también las reuniones, por ahora, por ahora, en estos momentos, están suspendidos, seguramente en el transcurso de la mañana. Si esto, en general, como se da, se llega a una solución, se va a volver a restablecer la actividad normal. Amenaza aquí los tribunales federales de calle Oroño. ¿Siguro? Pedro, cuando vos decías, esto ya ha ocurrido antes, me acuerdo que, si no confundo, en el verano estuviste ahí también con una situación parecida, y no había sido la primera vez, y creo que habían también hablado desde los delegados, o el vocero de los delegados, o el delegado de los trabajadores judiciales, había hablado porque ya era, digamos, una situación reiterada en su momento en este tribunal. Sí, sí, efectivamente, en el verano y antes también estuvimos, hasta en el medio de la pandemia, de los momentos más duros, cuando se trabajaba online y algunos tenían que venir sí o sí aquí, también hubo amenaza. Bueno, un punto acá a tener en cuenta, se ha cortado la calle totalmente recién, esto mientras estamos desarrollando este móvil envío para cada día, se cortó la calle Oroño, a la altura de Rioja es, atención porque esto, para evitarlo, el tránsito por Oroño, y también no dejan pasar a nadie, nosotros hemos quedado aquí en el medio, seguramente ahora nos vamos a tener que mover, pero la policía en la vereda, nadie puede pasar aquí por, en frente de este tribunal caminando, no se puede pasar caminando, dado el trabajo que están realizando adentro en estos momentos. Esto ha ocurrido recientemente, solo unos minutos después de la amenaza que estamos aquí trabajando. Bueno, en fin, tareas que tienen que realizar, llamados por teléfonos, falta determinar un punto importante cuando se da este tipo de amenazas, a veces las amenazas se dan al propio tribunal, o a la propia entidad, o al propio edificio, o a la propia asociación en la cual se realiza, y otras veces directamente al 911. Bueno, todavía no podemos confirmar si la amenaza fue al 911, diciendo que se encontraba un artefacto explosivo aquí, o directamente al tribunal. Bueno, momentos para brindar este tipo de información, mientras se sigue aquí, sí, ahora, con el tránsito, con el desvío, y la propia presencia policial, que en sí, para aquellos que quieren circular, se van a tener que trasladar hacia la vereda del frente, o al propio boulevard para caminar. Claro. Bueno, cortó el tránsito, no circuló por allí porque están trabajando.